Música Acompañado por Rafa en su esquina, 25 combates, 22 milonias y tan solo 3 derrotas, 69 kilogramos y 700. Ojo a lo que viene desde Salamanca, como un buenísimo guerrero. ¡Zamimbo! ¡Una! ¡Zamimbo Lula! ¡Zamimbo Lula! ¡Zamimbo Lula! ¡Zamimbo Lula! El hombre que ya no ha escuerchado con sus amigos y hermanos, Sua y Cristian, tributo a amistad, a liberación, 40 combates, 32 milonias y 6 derrotas 2 duros. Cuando límite su joven tal manual, desde mi vida loca, desde pelea, desde sol İhapel, 40 combates, 32 milonias y 6 derrotas 2 duros. ¡Va bien! ¡Lolí! ¡Espíšané! ¡Va bien! ¡Gracias! 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 Segundo, suena. ¡Gracias! 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 Vamos a llamar a una persona que trabaja por el Consejo, interesantemente, y candidato a la presidencia de la Atención Carta, la del Museo, Javi López. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es el Pepi! ¡Vencedor a los puntos por decisión dividida, esquina roja, Camilo Sucuras! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Gracias.